Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. ¿Pero qué le pasa? Ay, Benita. ¿Se trata de su hija? Sí, Benita, sí, desde que Valentina se hizo novia de José Miguel, Iván está peor que nunca. Piensa que me ha traicionado y tal vez tenga razón. ¿Pero por qué piensa eso? Porque aunque no apruebe su actitud, soy su madre. Y en vez de apoyarla en su afán de conquistar a José Miguel, lo único que hago es reprenderla. Sí, pero usted también es como la madre de mi niña, la ha educado, criado, desde que era una criatura. Sí, en eso tienes razón. Y lo peor de todo es que el gran amor que siento por ambas me está partiendo en dos, literalmente en dos, Benita. El otro día pasé por tu casa en México y me dio mucha nostalgia. Me hiciste mucha falta, amiga. Pero ya estamos juntas. Y me da mucha ilusión saber que el proyecto de la escuela estará en tus manos. Y ya va muy adelantado el plan de trabajo. Sí. Mira, ya llegamos. ¿Y ese galán de la chamarra mía es el arquitecto? Sí. Se llama José Miguel Montesinos. ¿El arquitecto es tu novio? Sí, Gaby. Ay, Valentina, está guapísimo. De verdad que sí. Vas a para que te lo presente. Pero cúbrete porque aquí ya se frió. Sí, mamá. Buenos días. Hola, José Miguel. Mira, te presento a mi amiga Gaby. Acaba de llegar de México. Gabriela Islas. Soy amiga de Valentina desde la prepa. ¿Qué tal? José Miguel Montesinos. ¿Novio de tu amiga? ¿Desde que ella decidió darme el sí? Sí, ella me dijo que se hizo mucho del rogar. ¡Uy! Gaby es educadora y se va a encargar de la regularización de los niños. Ah, me da mucho gusto. No, a mí me da más gusto. Este lugar me encanta. Uy, espérate que conozcas los alrededores. Son preciosos. ¿Verdad? Bueno, ¿y por qué no mientras ustedes platican? Voy a conocer el pueblo, Valentina. Claro, las llaves están pegadas. Pero no te perderás. Ay, ni que fuera tan difícil. Si quieres nos vemos más tarde en la casa. ¿Tú me lleves de regreso a mi cielo? Por favor, bonita. Faltaba más, faltaba menos. Perfecto, entonces. Nos vemos después. Mucho gusto. Adiós. Que te vaya, mi fiel. Gaby es una estupenda persona. Sí, sí. Se ve que sí. Ay, me moría de ganas de verte. Yo también. No me asustes de qué. Necesito hablar de... de las visitas que te ha hecho mi madre. Sabino, te voy a encargar que cuando llegue... cuando llegue mi tiempo, pues te des unas vueltecitas para conservar todo esto limpio. Yo, yo la sincera verdad no me gusta ni tantito irte a hablar de esas cosas con, con tanta frialdad. Ahora, Sabino, uno tiene que prepararse para la muerte. Hay que tomarla con la mayor naturalidad posible. Es que lo tuyo ya parece romance con la huesuda. Sabes, lo único que lamento es que no veré a mi hijo casado, feliz. Tampoco voy a conocer a mis nietos. Ay, ojalá ellos amen esta tierra tanto como yo. Ya te pusiste melancólico. Mejor ya vamos. ¿Ya viste quién llegó? ¿Por qué no vas a saludarla? No, 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 no quiero causarle más problemas. Ve, no te hagas el rejuego y salúdala. Yo sé que se te queman las abas por hablar con ella. Ándale, te espero afuera. Oye, eh... Cecilia, hermana, solo vine a decirte que tu hija está bien. Por fin ha vuelto a ser feliz. ¿Y sabes por qué? Porque está muy enamorada de un muchacho... Un hombre ejemplar... Que cualquier madre quisiera para su hija. Ay... Para su hija. Isabel... Isabel... ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? No sé. O tan que sí. Pero no quiero hablar de eso, Federico. No quiero. No llores. No llores. ¿Por qué no me lo dijiste, Valentina? Se suponía que no iba a haber secretos entre nosotros. No te lo comenté, Eva. Por prudencia. Oye, compréndeme, yo no quiero ser la causa de que tu mamá y tú discutan. De acuerdo. Ahora, por favor, cuéntame todo. ¿Para qué fue verte la imagen? La primera vez fue advertirme que no quería que me acercara a ti. Y la segunda... fue hacerme un ofrecimiento. ¿Qué clase de ofrecimiento? Venderme parte de la hacienda, Montesinos. Vendérmela a cambio de que yo desapareciera para siempre de tu vida. Y fue lo primero que le pedí. Que no se metiera con nosotros. Mi cielo, no. No le des tanta importancia. Tarde o temprano, doña Leonor va a tener que aceptar que nos amamos. No. No, no lo va a aceptar nunca. La conozco. Y si mi madre se lo propone... sí puede conseguir separarnos. Solo si nosotros se lo permitimos. Valentina, ¿estás segura de que me amas? Por Dios, José Miguel. Que no te lo he demostrado. Contéstame, ¿es amor lo que sientes por mí? Es amor lo que siento por ti. Bueno, pues entonces de una vez vamos a poner remedio a esta situación. Acabemos con las intrigas de mi madre y con los celos de Ivana. ¿Qué propones? Es posible que me digas que es demasiado precipitado, pero es que todo lo que hemos vivido ha sido intenso, que yo siento que nos conocemos de toda la vida. ¿Tú no sientes lo mismo? Sí, pero... Bonita... Lo que te quiero preguntar es... ¿Y si te quieres casar conmigo? ¿Y si te quieres casar conmigo? ¿Dónde me irás? Qué vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Porque vas a creer que sos una mujer muy llorona. Más bien creo que eres una mujer muy sensible. Sí. Pero también soy un fracaso como madre. No, Isabel, por favor, no digas eso. No, es la verdad, Federico. No puedo tapar el sol con un dedo. No he sabido darle a mi hija lo que necesita. Ni le he sabido guiar. Ni a ella, ni a mi sobrina les hago falta. Isabel. Es la realidad. Cada uno ha tomado su propio camino. Y yo me he convertido en un estorbo en sus vidas. Bueno, en lugar de sentirte frustrada, pues debería sentirte satisfecha de que ambas están volando con sus propias alas. El problema es hacia dónde se dirigen. En ese sentido, Valentina me tiene muy tranquila. Pero siento que Ivana se encamina hacia su propia destrucción. Isabel, Isabel, mira, nuestros hijos son una bendición de Dios, pero también son prestados, porque solo los tenemos por un tiempo, para formarlos, para darles principios morales, y darles las herramientas para, pues, para que sean algo en la vida. Pero con la condición de que tarde o temprano los dejemos ir. Ellos deben vivir sus propias vidas en libertad. ¿Y qué haces cuando descubres que ese hijo va por el camino equivocado? Bueno, pues, lo aconsejas, lo orientas, lo guías, lo que quieras, pero no puedes obligarlo a nada. Date cuenta que cuando son adultos, pues, pues quieren vivir su vida, y no la tuya. ¿Qué gran verdad has dicho? Yo sé que por mi propio bien tengo que procurar ser un poco más abierta de criterio. Pero por más que me esfuerzo, no puedo. No puedo. Ya, no llores, Isabel. ¿Epelletes? A ver, a ver, déjame limpiarte esas lágrimas. No quiero que cuando llegues a tu casa, todo mundo se dé cuenta de que estás llorando. ¿Eh, chiquita? ¿Eh? Casarnos. ¿Dijiste? Casarnos. Sí. Y te lo repito, casarnos. Si tú me quieres, si yo te quiero, ¿por qué no estar juntos? Ay, no sé, es que... Es que... me da miedo. ¿Qué te da miedo, bonita? ¿Qué crees? ¿Que vas a volver a... a vivir lo que viviste con Alonso Peñalón? Pues... tal vez te... parezca absurdo, pero... no lo puedo evitar. Ven. Valentina. Veme. Veme bien. Yo no soy esa persona. Lo que más quiero es compartir mi vida contigo. Yo también, José Miguel. Entonces, bonita. Mira. golondrinas viajeras, vamos sin descansar. Añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anirar. Añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anirar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar. Soy la dueña. Soy la dueña, soy tu dueña y ya tengo. ¿Dónde anirar? ¿Dónde anirar? ¿Dónde anirar? Ajá.